Y hoy, creo yo, una gran sorpresa para todos ustedes. Vamos a tener un programa monográfico que va a ocupar una figura de las que no dejan indiferente absolutamente a nadie. Es un magnífico novelista, un escritor consagrado, consolidado, exitoso. Uno de esos nombres dentro de nuestra literatura que han traspasado nuestras fronteras y que tiene éxito allá donde se le lea. Pero además es una persona libre. Quizás lo aprendió en esos tiempos pasados en los que era reportero o tal vez ha conseguido serlo después en sus días de pluma. Pero lo cierto es que él es un hombre completamente libre. Dice lo que le da la gana. Seguro que muchos de ustedes ya habrán adivinado que es el incomensurable Arturo Pérez Reverte. Empezamos con él. Su último libro ha llevado a nuestro siguiente invitado a adentrarse de nuevo en territorio Comanche. Un territorio que ya exploró cubriendo multitud de guerras como reportero y al que volvió para poder retratar ya en forma de novela el mundo del narcotráfico. Su oficio de reportero le ha servido para mezclarse entre los grafideros, marginales, urbanos, artistas, aunque a ellos no les guste llamarse así, que quieren hacerse oír. Además de en las paredes, ahora también podremos escucharles un poco más alto gracias al francotirador paciente. El último libro de Arturo Pérez Reverte. Hola Arturo. Hola. Bueno, yo no sé si quieres hablar de la novela o de otra cosa porque creo que ya has hablado mucho de ella. Bueno, siempre hay lo que decir, pero hablamos de lo que quieras. Estoy en tu casa, así que tú eres. Pues a mí me gustaría descubrirte un poco más gracias a lo que hay de ti en el Sniper porque hay mezcla de mucha gente, pero desde luego el que más aparece eres tú. Bueno, nadie pone lo que no tiene, ni en el alcohol, ni en el amor, ni en la amistad, ni en la vida. Entonces, bueno, pues una novela, para una novela, para dar vida a los personajes, yo como cualquier escritor utilizo parte de mi forma de mirar el mundo, mi punto de vista y mi mirada. Pero eso está mezclado con otras cosas que lo hacen literatura. Nunca soy yo. Creo que es un error buscar a un autor directamente en un personaje. Él es este o él es aquel. Lo que sí hay es una semillita de uno en cada uno de ellos, ¿no? Lo que los hace vivir, lo que los hace ser, de verdad. Si no serían de pasta, de plástico, serían falsos, ¿no? Yo creo que la forma de hacerlos vivir es eso, es ser generoso con ellos y darles un poquito de ti. No todo, ni mucho, pues entonces todos serían iguales, claro. Me pregunto si cuando fuiste a Verona, que parece ser que fue donde surgió todo, ¿ya tenías alguna idea o alguna vez habías tenido algún contacto con grafiteros o te interesaba el graffiti? No, al contrario. Era de los que reprueban el graffiti por vandálico y además lo sigo haciendo. Sigue siendo, me parece, un acto vandálico y socialmente muy reprobable. No lo puede ser como todo novelista. Bueno, tú lo eres y ya sabes a qué me refiero. Yo tenía en la cabeza pues un montón de cosas, ¿no? Un novelista es alguien que viaja por el mundo con un mundo que va hirviendo en su cabeza, hecho de cosas, de ideas, de proyectos, de situaciones, de sensaciones, de notas que toma, de libros que lee, de cosas que recuerdo que vive. Y de un día, pues si hay algo, hay algo en la vida, pues no sé, una voz, una mirada, una sonrisa, una música, algo que ve que hace que parte de ese mundo tome forma en torno a una estructura que es la novela futura por escribir. Bueno, entonces, el arte me ha interesado muchas veces. Bueno, el pintor de batallas habla sobre eso, ha salido en varias de mis novelas esto presente el arte. Y bueno, y lo personal también me interesa, aunque no es un tema al que me he dedicado fuera de lo que es la literatura. Pero estando en Verona, viendo la casa del Balcón de Julieta, que es un sitio muy singular, mirando aquello me di cuenta de que eso... Me di cuenta, no, de pronto vi la novela. La vi. Vi el eje de la novela. Y tenía que viajar en tren de Verona a Roma y en el camino ya me fui fijando en los grafitis de las estaciones y al llegar a Roma, digamos que la parte básica, la trama básica de la novela estaba ya decidida. Lo que me ha resultado muy curioso es que el punto de vista fuera femenino, que solamente pasa en tus novelas precisamente en la tabla de Flandes y en La reina de África, ¿no? Sí, en La reina del sur y en la tabla de Flandes. La reina de África, estoy yo y buena, ¿eh? Sí, bueno, a mí también me equivoco a veces con ese título. No te preocupes. Sí, bueno, pero es que hay... Bueno, también en otras novelas apunta de una u otra forma indirecta. Lo que pasa es que hay novelas... Cada novela es un problema narrativo que debes resolver con las herramientas adecuadas, aplicándole un tratamiento específico. No vale una fórmula para otra novela. La de una novela no vale para otra. Hay que readaptar tu manera de contar en cada novela. Entonces, bueno, pues el personaje es una herramienta más para contar. Entonces, hay puntos de vista que un hombre o una mujer varía mucho el que los apliques, varía mucho el resultado final. Entonces, bueno, hay novelas que necesitan una mujer para contarla. Y esta novela, por razones personales, por razones de... No sé, que es difícil de explicarlas. Ahí también entra la intuición de cada narrador o la manera de ver la mirada que es meter en esa novela, necesita que fuera una mujer. Y lo que es que una mujer, te digo, es una mujer tampoco, una mujer muy mujer, una mujer compleja, una mujer con... Una mujer lesbiana. Sí, con recuerdos que rozaban a veces algunas relaciones masculinas. Era complejo decir que una mujer lesbiana podía serme útil. Empecé con ella a ver si conseguía el tono y, bueno, cuando creí que lo tenía, pues decidí qué sería. Es que, ¿sabes qué pasa? Hay cosas a las que no puedes llegar con un personaje masculino. Una novela tiene limitaciones. Mejor dicho, un escritor está limitado. Entonces, hay personajes con los que no puedes llegar a donde quieres llegar. Entonces, tienes que hacer personajes nuevos, inventarlos o modificarlos. Bueno, pues había cosas que yo no podía llegar con un personaje masculino en esta novela. Necesitaba uno femenino, pero no del todo. No tan, tan. Entonces, esa situación fue muy... realmente fue... me llevó un tiempo resolverla y decidí que sería así. Recordé una amiga mía que tenía que ver, de cierta forma, con el personaje que estaba tratando, con una historia un poco parecida a la de su comienzo, y decidí apoyarme en ella para... Esa amiga mía es lesbiana. Decidí apoyarme en ella para el desarrollo. Y, bueno, funcionó, o al menos para mí como autor funcionó. Estaba pensando que casi me divertía la imagen de Arturo Pedra de Reverte en compañía de todos estos grafiteros, pues no sé, yendo con los vagones de metro, yendo por aquí, con las ratas que no bailan claqué. Yo también me divertí. ¿Sí, no? Sí, fue como volver otra vez a jugar, volver otra vez a ser reportero. No, es que, bueno, pasa una cosa. Yo, Emma, yo soy un grupo muy marginal, muy poco accesible, digamos, por métodos normales. Lo que pasa es que, bueno, yo fui reportero 21 años, entonces, digamos que la táctica, la técnica de la infiltración la conozco bastante bien. Si convences a un guerrillero que te deje estar con él, o un francotigaro que te deje estar con él mientras trabaja, no vas a competir a un grafitero, lo convences, claro. Entonces, bueno, pues apliqué las mismas técnicas. Hola, buenas, tal, estoy en esto, mira, yo soy un buen chico, no vengo a denunciar nada, vengo a hacer una novela, tomaros unas cervezas que pago yo, contarme de qué va esto, tal, con humildad profesional. El truco es humildad profesional. Uno puede ser el más listo del mundo, o créérselo, el más arrogante del mundo, el más chulo del mundo, pero cuando uno trabaja, tiene que ser muy humilde profesionalmente, porque entonces, si no, la gente no te ayuda. Entonces, bueno, pues acudí a ellos humildemente, diciendo, mira, de esto no se ha ayudado, me quiero hacer una novela, quiero hacerla desde dentro, no quiero equivocarme, de vosotros depende que me equivoque o no me equivoque. Bueno, fueron generosos, me ayudaron, bueno, ahora son ambos amigos, nos volvimos a cenar de vez en cuando. ¿Les ha gustado la novela? Les ha gustado mucho. Y bueno, entonces ellos me llevaron, me contaron, hablé con ellos, fueron muchas noches, muchas copas, muchas conversaciones, muchos paseos por la noche, los acompañé un par de veces en incursiones nocturnas, y bueno, y entonces, gracias a ellos descubrí lo que quería descubrir, el lado interesante de ese mundo, que no parece solamente es vandálico, pero que tiene otras muchas cosas. Sí, tiene un código de honor, es esa guerrilla urbana curiosa, pero en realidad, ¿para qué les sirve? Quiero decir que me extraña mucho que no hayas tenido la tentación de decirles, chicos, que sirva para algo esto que hacéis. Es que a ellos les sirve. Mira, de los que conocí, he conocido, pon que me haya tratado con esta novela, con unos veintitantos o treinta grafiteros en España, en Portugal y en Italia, no he conocido más que a uno de ellos, dos de ellos, que hablasen, que produciesen la palabra artista. Ninguno quería ser artista. Hay uno de ellos, se llama Lose, que vive en Madrid, que es el rey del metro, tiene 500... Que para el metro, ¿no? Es el del palancazo. Tiene 511 metros, bueno, tenía la última vez que estuve con él, 511 metros, solo en Madrid, y es un tipo que no... La palabra arte, le dice el artista y se enfada contigo y te retira la palabra. Te retira el saludo. Solo es arte si es ilegal, ¿no? No, 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 es que ni siquiera, no, no es arte, es que él, no, dice, yo, esto es, quiero poner mi nombre, que mi nombre rule, que vaya, que esté por ahí, que se mueva en trenes, y salir con los colores a tomar una cerveza con los compañeros, con los amigos, tal, pasármelo bien, poner mi nombre y ya está. No pretenden nada más. La mayor parte de ellos tienen, digamos, una ambición limitada. El arte, la palabra artista, la alcanzan muy poquitos de ellos. Entonces, es gente sin ambiciones, ¿no? Es una forma de afirmarse. Firmo, estoy en las paredes, me respetan por eso los colegas que me conocen, que conocen mi nombre, escribo luego existo, me dijo uno de ellos que no había leído ningún libro nunca. Trascender, ¿eh? No, pero escribo luego existo, eso es fundamental. Ya, pero de alguna manera... Es su forma de trascender. Es su forma de estar ahí en la pared, es su forma de trascender. Pero, claro, para estar en la pared tienen que jugársela. Y para jugársela hay que llegar allí, de noche, en lugares peligrosos, prohibidos. Y eso crea unas tácticas casi de combate, una épica, unos vínculos de lealtad, unos códigos complejísimos, que como todos los grupos marginales son fascinantes. Entonces, bueno, pues asistir con ellos a todo ese desarrollo, a planificación, incursiones, que ningún compañero quede atrás, que no lo pillen a fulanito que se ha quedado atrás. Entonces, ese tipo de lealtades complejas y retorcidas, realmente fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Es realmente fascinante y fascinante leerlo, y supongo que vivirlo debe ser una descarga de adrenalina constante. Pero más allá de todo eso, tengo la sensación de que todo es una pura farsa. Quiero decir que de pronto te encuentras que el tal Sniper no parece muy buena persona, al final... No me dé cuenta de la novela. No voy a decir nada de eso. Pero bueno, quiero decir que al final parece que esos códigos éticos que tienen entre ellos tan bonitos, al final, no sirven para mucho. Bueno, es que siempre está la amenaza del mercado. Tengo cuenta de una cosa, es que hay una paradoja en esto, en el mundo del arte callejero. Y en el graffiti no es arte callejero, pero a veces el graffiti termina siendo arte callejero. Entonces, con el arte urbano. Y es que, paradójicamente, esta gente que se mueve en lo ilegal, que dice la frase evangélica es, si es legal no es graffiti, están continuamente tentados por los poderes públicos para ser domesticados, para aceptar, participar en tal, lo cual, reunión de grafiteros organizada por el ayuntamiento, para exponer en tal sitio, en fin, los ayuntamientos, los consejeros de cultura, los consejeros de cultura, las fuerzas, digamos, oficiales, intentan continuamente domesticarlos, hacer lo suyo, hacerse la foto con ellos. Y entonces, bueno, algunos, evidentemente, todos tienen que comer y todas esas cosas, pero algunos se dejan seducir y terminan pasándose, digamos, del lado del arte callejero domesticado. Pero el grafitero puro y duro, el auténtico, desprecia a aquel que vende su culo, como ellos dicen, desprecia a aquel que pacta con los poderes oficiales y desprecia a aquel que se presta a hacer graffiti ilegal. Por eso digo que me parece estupendo que son unos personajes que no pueden ser domesticados, que viven al margen de todas las cosas, y muchos de ellos, además, tienen mucho valor porque no tienen ni el pan ni las salas aseguradas, ¿no? Quiero decir que cuando uno tiene el pan ni las salas aseguradas puede decir lo que le dé la gana, pero ellos tienen una vida así y a veces no tienen ni... Pues mira, el que te ha hablado hace un momento está en paro desde hace un montón de tiempo y le piden multas de hasta 30.000 o 50.000 euros y no tienen con qué pagarlas y sigue saliendo. ¿Por qué sale? Pues porque, como él dice, porque lo necesito, colega, ¿por qué me hace falta? Porque me lo pide el cuerpo. Es que si no me siento fatal salir con los compañeros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Por una parte, como ciudadano, digamos, normal que soy o medio normal, de una parte, repruebo, me escandaliza, me aterra el vandalismo, ¿no? O sea, no puedo aprobar lo que hacen, pero por otra parte, al haberlos conocido, al haber movido con ellos y conocer sus códigos y sus motivos, por otra parte, no puedo dejar de sentir fascinado por la épica, por las reglas, los códigos internos de ese mundo. Entonces, lo mío es una paradoja. He salido, digamos, de esta peripecia con una paradoja más de las muchas que tengo, como todos los seres humanos que miran y que envejecen. Yo, sencillamente, me preguntaba si de alguna manera ellos podrían contribuir a destapar algo de lo que se habla también en la novela, que es de la mentira del arte, por ejemplo. Bueno, ellos, vamos, he dicho antes que ellos desprecian el arte, ¿no? No quieren ser artistas. Pero es cierto que mientras trabajaba en esta novela me he dado cuenta, o mejor dicho, he tenido ocasión, también he hablado con artistas urbanos, gente que está medio camino, como Suso 33, que es grafitero, pero también es artista urbano. Es un hombre que ya también expone, está, digamos, a medio camino, ¿no? Y hay una cosa que otra vez se ha puesto de manifiesto, que es que, como me decía uno de ellos, me llenan las ciudades con fotos de políticos, con obras de arte, tíos, que no valen un pimiento, porque están con carteles también gestos de los hermanos Chapman, que son tipos amparados por el sistema, y yo no puedo expresarme. Es decir, hay una apropiación por parte del mercado y de las fuerzas establecidas de esto, ¿no? Entonces, debo respetar más a Damien Hirst, que pone una vaca cortada en dos, o pone un tiburón en una cuba de alcohol o de formol, y no debo respetar un chico que se juega a la vida de noche en una cochera para pintar un tren, o que viaja a Helsinki o a Moscú jugándose la vida y la libertad para pintar un tren, porque cree que así él está siendo más fiel a sí mismo. Pues yo respeto más al chico grafitero que Damien Hirst, lo siento mucho. Bueno, está claro que no es una historia para juzgar. ¿A ti te gusta algún graffiti? ¿Gustarte? Sí, sí, algunos de los que he visto. Algunos me parecen piezas magníficas. Ellos llevan piezas. Algunas piezas me han parecido una pieza bastante. Yo hasta hice una una vez. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y ellos me hicieron un regalo en mi cumpleaños. Me regalaron una pared. Me emocionó. ¿Y la tienes pintada? Está pintada, no es mía. Está en una cochera. Me llevaron con los ojos vendados y cuando lo estaparon había delante de una pared como que ponía sniper y estaba puesto todo al bien hecho para mí. Qué bueno, qué maravilla. Son buenos chicos. Bueno, más allá de la novela, hay una cosa que no te quiero destapar nada, porque me reñirás y con razón, pero al final todo es una historia de amor, de amor y de venganza. Sí, sí, sí. Es una historia de amor y de venganza, sí. Y además no sé por qué la venganza tiene tan mala prensa. En la sociedad actual la venganza tiene muy mala prensa. No hay que vengarse. ¿Por qué? La venganza es una cosa que está en la historia de la humanidad y desde muy antiguo. En realidad lo que es la justicia no es más que el individuo deja la venganza en manos del Estado, pero sigue siendo venganza. Yo no sé por qué la venganza debe ser mala, ¿no? Yo creo que si a alguien le hacen una faena gorda y le hacen un daño terrible o alguien tiene cuentas pendientes que ajustar, debe procurar vengarse. Vamos, que está justificada la venganza. Yo creo que sí, por medios legales, evidentemente, por medios legales, cuando se puede, porque por eso cedemos el monopolio de la violencia y de la violencia oficial, digamos, acercamos a la justicia y al Estado y a la policía, pero cuando el Estado, cuando las fuerzas, digamos, encargadas de eso no cubren la cuota de venganza que el ser humano necesita por razones de memoria genética, el ser humano es perfectamente libre y dueño de tomársela por su mano. Sí, sí, sí. No, 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 digo los refiteros, digo la venganza y la justicia, te hablaba. Lo que voy a decir es que eso, que normalmente es un terreno muy peligroso, muy complejo, pero te lo resumo volviendo al punto de partida, ¿no? La venganza tiene mala prensa y no sé por qué, la venganza es algo legítimo y en realidad todo ser humano necesita de una u otra forma socialmente o personalmente colmar sus deseos de venganza cuando es agraviado. Entonces, bueno, debemos ser comprensivos, comprensivos con aquellos que, al no encontrar cauces adecuados para que su sentimiento natural de compensación, de justicia, de justicia personal satisfaga, la buscan por otros medios. Bueno, pues si ahora nos tuviéramos que vengar, estaría toda la sociedad vengándose uno con otros. Fíjate los últimos días que hemos pasado. ¿Esto se acaba? Bueno, hay una cosa de la que yo no sé si todos somos conscientes, que es que todos los sistemas políticos, culturales, sociales, tienen un comienzo, un desarrollo y un final. La historia está llena de ellos. Lo que pasa es que ahora la gente no lee historia, ni lee, pues entonces no lo hacemos, me incluyo, no leemos historia o no, no nos damos cuenta de los síntomas, de los indicios que revelan momentos que ya han ocurrido. Todo esto ha ocurrido ya, lo que llamamos Occidente, que es un lugar hecho que empezó con la Biblia, con Grecia, con Roma, con la latinidad medieval, con la enciclopedia, con la ilustración, con las ideas, los derechos del hombre, todas esas cosas. El sistema de derechos y libertades, que se llama Europa y Occidente, eso está terminando, se está acabando, está pasando su etapa histórica, ese imperio romano, macedonio, hispano, manchú, lo que tú quieras, se está desmoronando. Ahora vendrán otros imperios, que tardarán en llegar un siglo, dos siglos, medio siglo, no lo sé, yo no voy a estar aquí para verlo, entonces todo el sistema de valores, y de todo el sistema en el cual se basa Occidente, se está yendo al diablo, pero bueno, pues los síntomas están ahí, los bárbaros están llegando a las fronteras del imperio, están ya dentro de muchísimo tiempo, no digo sea bueno o malo, es un hecho objetivo histórico, cuando lo has leído, cuando eres consciente, pues te consuela, comprendes que no es más que el cumplimiento histórico del destino de los pueblos, bueno, estamos en ese momento, entonces me hace gracia porque veo que la gente se escandaliza cuando disparan contra pelotazos a los pobres infelices de la frontera de Ceuta, o cuando en México se meten los tal, o cuando el ucraniano se revela, o cuando aquí en Marsella hay una revolución de un barrio árabe, o un barrio marginal contra la policía, estamos en el final de un sistema, Bruselas, ahora mira quién está en Bruselas, políticos analfabetos que no han leído un libro y que están dictando leyes absolutamente nefastas, en fin, estamos en un momento de crisis de un imperio, que es el imperio occidente, y bueno, y vivimos los terribles estertores agónicos de un final de época, y es así, y si no lee historia, pues uno aprende a distinguirlos y se consuela, y hasta puede ser incluso interesante seguir el proceso, y si no lee historia, a lo mejor simplemente mira hacia esas hordas de bárbaros que dices que están siendo repelidas de una manera determinada, diciendo, ay, qué malos son los que las repelen, cuando en realidad son los guardianes de la puerta, ¿no?, de la puerta de los demás, ¿o no? Claro, es que todo ha ocurrido ya, el romano estaba en la frontera del imperio del Danubio, o en el Limes del Danubio, del Rin, y decía, y era el que protegía la frontera, y un día dijo, y el bárbaro llegó y dijo, bueno, le dijo al bárbaro, venga, tú eres ahora el soldado, te quedas aquí y yo me voy a Roma a comprar tabaco, y poco a poco fue el imperio romano siendo infiltrado por otras cosas que tenían que, por la fuerza de la historia, ¿no?, y cayó, bueno, pues este imperio, el occidente del bienestar social, de los sindicatos que garantizan al ciudadano los derechos del hombre, pues se va, se está destruyendo, ya no se sostiene, ha acabado, digamos, su gran, su momento de apogeo, su momento de gran, de gran fuerza vital, y ahora vendrán otros, el imperio chino, con menos de renta, o el imperio africano, o lo que sea, y cambiarán los valores, y cambiarán la vida humana, ya será otra cosa, y el derecho del trabajador será otro, en fin, estamos en plena, en plena mutación de un imperio, pero bueno, pues cuando has leído, como digo antes, lo reconoces, y dices, bueno, ya ha ocurrido, si Troya ya ardió, y Troya ya ardió, pero al final se impiar de Troya, la gente olvida que Troya se impiar de, al final. Entonces las cosas pequeñas de cada uno, casi dentro de esa visión tan grande, casi no tienen importancia, pero al final, lo que le importa a cada uno, es su pequeña caída del imperio que tiene, de quedarse sin casa, sin trabajo, de estar en un momento en el que se cuenta, que todo amanece, y no. De todas formas, Occidente merece su mala suerte, o sea, su triste suerte, estamos pagando la culpa de mucha irresponsabilidad, hemos olvidado, habíamos olvidado el dolor, el sufrimiento, la amargura, habíamos olvidado el hambre, la tristeza, la guerra, la enfermedad, la epidemia, vivíamos, llevamos un siglo, desde la Segunda Guerra Mundial, viviendo medio siglo, viviendo confortablemente, en una especie de capullito de seda, ajenos a la realidad del mundo, y el mundo se llamaba Angola, África, Timor, el terremoto del tsunami, o sea, el mundo estaba ahí fuera, ¿no? Y el mundo seguía siendo lo que era. Entonces, habíamos olvidado que el dolor, la enfermedad y la muerte existían. Entonces, bueno, creíamos que esto era eterno, creíamos que íbamos a ser siempre guapos, felices, cómodos, con sindicatos que te protegían, con pensiones de jubilación, y con empleos para toda la vida, y no, la vida ha vuelto otra vez, ha vuelto a decir, aquí estoy, y el horror de la vida, de un mundo peligroso, como es el mundo en el que vivimos, y la naturaleza hostil, han vuelto a imponerse de nuevo, y estamos pagando el precio, porque no estamos preparados, ya no sabíamos sufrir, habíamos olvidado cómo sufrir. Entonces, bueno, pues ahora estamos aprendiendo de nuevo a sufrir, y bueno, y ahí históricamente, según la historia, esto empieza ahora, o sea, que más vale que nos entrenemos. O sea, que estás en una especie de tercera guerra mundial. No, 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 no es una guerra mundial, hubo guerras mundiales antes de la primera y de la segunda, de la que llamamos, no es que parece que todo, que todo tiene que ver, que todo, que solamente importa lo que tiene que ver con nosotros, con Europa, con Occidente, y no, formarnos parte de un mundo de Internet, la globalización, las comunicaciones, los aviones, el teléfono, han hecho que el mundo ya sea ahora un lugar global. Entonces, ahora ya nos ha penetrado la realidad, y ahora ya formamos parte, aunque no hayamos querido, de ese, de esa, de ese peligroso lugar que llamamos mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos bienvenidos a la realidad, otra vez, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, claro, durante 21 años fui reportero, y viví en ese, yo no había olvidado eso, porque por mi trabajo, yo me daba cuenta de que ese mundo seguía existiendo ahí, ¿no? Yo iba y venía, entre dos mundos, en este mundo que era un mundo civilizado, educado, agradable, donde las señoras, de tal, y te hablan de usted, y donde un camarero, donde un hotel funciona, el agua, abres un grifo y sale el agua, te das un botón y se ciende la luz, haces así un teléfono, ¿no? Pero como estaba en otros donde no ocurría eso, pues digamos que estaba, no más preparo, y además había leído libros, pues digamos que tenía un poco la certeza de que esto ocurriría, ¿no? Y en mis novelas está todo esto, está todo esto. ¿Esos 21 años de, perdón, de reportero dejan alguna secuela? ¿Alguna cicatriz de esas que duele cuando cambia el viento? Hombre, dejan recuerdos, dejan un álbum de fotos desagradable, dejan, dejan una mirada, ¿no? Una mirada que a lo mejor no es amable, una mirada, pero fíjate, ninguno de los que hemos estado allí, de la gente de la tribu, y hablo después de Ramón Lobo, Germán Sánchez, Alfonso Rojo, Márquez, ahora que están ya todos, de mi generación, casi todos ya jubilados, pero ninguno de los que hemos estado allí, hemos conservado el optimismo, todos hemos traído una especie de pesimismo lúcido de esos lugares, porque ahí te das cuenta de lo que es la condición humana de verdad, de lo que aquí, como te digo, se había olvidado, bueno, pues te deja, claro, te deja, te deja, pues, fantasmas, remordimientos, porque también hay cosas que hemos hecho mal, cuando vives mirando un reloj y tienes que transmitir a las tres de la tarde y a las nueve, pues no te importa nada más que tu transmisión, entonces a veces, pues, digamos que dejas mucho cadáver en la cuneta, no por maldad, ni por, ni por, perversidad, ni por, sí, únicamente, pues porque estás pensando, porque estás pensando que tienes que transmitir una crónica, ¿no? Entonces ese refugio que te para para que lo lleves, no puedes pararte porque tienes que transmitir, o ese niño que te dice, no puedes llevarlo porque tienes que transmitir, o esa señora, o naturalmente. Pero, pero alguna vez te habrás parado. Me he parado muchas veces, pero otras no lo he hecho, y los que me paré no me, no me, no me acuerdo, me acuerdo de los que no me paré, ¿no? Y de esas hay muchas. Y entonces, claro, todo eso, pues, te crea una, te llena la mochila de cosas que después, gracias a las novelas, gracias a escribir novelas, voy ordenando, revisando, aireando, ordenando, metiendo en su cajón cada cosa, ¿no? Pero bueno, pero si hay cosas que están sin resolver, que ya no puede resolver, ¿no? Hay miradas, hay situaciones, hay, pero cosas tontas, no te estoy hablando de cosas espantosas. Quizá mi peor recuerdo de todos de guerra sea un perro con una pata rota que me seguía en Bosh Barat, en Beirut, en el Líbano, en el año 78. Me seguía, y yo no podía atenderlo porque yo estaba haciendo, trabajando, no podía darme un perro con la pata rota, ¿no? Y tampoco podía matarlo porque tenía un arma para matarlo, y con la mano no me atrevía a matarlo, y entonces se quedó el perro allí, en los escombros de Bosh Barat, mirándome, ladrándome, porque yo me alejaba y lo dejé atrás, Pues ese perro me atormenta más que 20.000, no, 20.000, que docenas de muertos o heridos que has visto en otros sitios, ¿no? Porque te endureces, ¿no? O sea, te acostumbras. Te acostumbras, ¿no? Te acostumbras a todo, te acostumbras en la vida. Y bueno, con eso escribo novelas, ¿no? No con el perro, sino con la mirada que el perro me dejó, a eso es a lo que me refiero, a mi novela se escribo con esas cosas, Sí, siempre he estado, yo sí estoy siempre con otras. ¿Siempre estás con varias novelas al mismo tiempo? No, al mismo tiempo no, termino una y empiezo otra. ¿Y no te tienes que quitar un poco? No, cuando, después de una novela voy a navegar, yo paso mucho tiempo en el mar, o me voy de viaje, o leo una temporada, corta, 15, 20 días, un mes, y ya estoy listo para otra. Esto es un trabajo, yo no soy un artista, soy un escritor profesional, yo cuento historias, vivo de esto. ¿Los escritores no son artistas? el arte es una pequeñísima parte, aquí si hay arte será un, no sé, un 5%, el resto es trabajo, disciplina, esfuerzo, y cálculo, y estructura, estructura, y acumular horas de trabajo, ¿no? El arte. Pues yo creo que hay mucha gente que tiene un cálculo de estructuras en todo, en los edificios, en las novelas, en todas partes, pero luego no consigue emocionar, ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, porque a lo mejor yo, a lo mejor si yo hiciera, hiciera música, no sería, no me iría bien la música, si hiciera casa. Es que a lo mejor, no sé, Mozart, si hiciera novelas, tampoco emocionaría. Pero tengo la suerte que hay una cosa que para que a lo mejor tengo unas condiciones mínimas básicas, y para eso no es verdad, pero a lo mejor si hubiera querido ser, no sé, pues corredor de maratón, o arquitecto, o músico, o abogado, pues sería un pésimo abogado, un pésimo músico, o lo que fuera. Ya me extraña, pero independientemente de eso, digo que es que hay gente que tiene talento, un talento especial para algo, un don, un gift, que dicen los ingleses. Hombre, claro, claro, eso sí, supongo que condiciones, si hace 20 años que escribo novelas y funcionan, y van bien, imagino que valdré para esto, supongo, pero vamos, pero te aseguro que por mucho talento que tuvieras y no le dedicara esto ocho horas diarias con el que hago la oficina, no valdría para nada. Una novela no es decir, voy a ver, tengo una idea bonita, tengo un talento y voy a escribirla, una novela es, me acuerdo que una vez Oriana Falachi, en La guerra del golfo, que la vi la última vez antes de que muriera, tenía ya cáncer, me dijo, Arturo, es que escribir mata más que las bombas, gasta, y es verdad, escribir una novela durante días y horas y semanas y meses, vivir con ese tema en la cabeza y documentarlo y prepararlo y cubrirlo y trabajarlo y estar así un año o dos años, es un trabajo muy duro y muy serio y muy complejo, y es trabajo, es disciplina. Bueno, y pintar también, ya lo decía Picasso, la inspiración si existe que me encuentre trabajando, ¿no? Pero yo sería un pintor muy mediocre, tengo la suerte que coincidí en algo que se me da de una manera razonable, ¿no? Y tú que eres una persona que lleva escribiendo 20 años y triunfando con todas sus novelas, ¿has notado que ahora se lee menos? Sí, no lo he notado, es evidente, salta a la vista, sí, pero es una razón, la gente dice que es polio electrónico y tal, pero no es verdad, es que ahora la gente lee menos, pero lee menos porque lo que antes pasabas una hora o dos horas en el tren, en el metro, en el autobús, en tu casa antes de dormir, leyendo, ahora lo pasas con el telefonito este pulsando y mandando emails y whatsapps o cosas llaman, esas cosas y viendo tu correo electrónico, entonces ese ocio que antes se dedicaba a leer, ahora se dedica a la vida electrónica, a la vida de internet y demás, y eso ha quitado muchísimo de lecto, entonces los libros han caído justamente porque literalmente la gente lee menos, hasta yo leo menos, yo antes dedicaba, entre las muchas horas que digo a leer al día, dedicaba la última hora antes de dormir, hora y media a leer y ahora esa hora y media la dedico a ver qué correos electrónicos tengo, con lo cual, yo mismo, no, Twitter es, eso ya, voy a congelar, voy a, voy a, vas a parar, parar no, pero voy a enfriar relaciones con Twitter, eso va, pero bueno, no, no viene a cuento, si viene, porque cuéntamelo, pero termino lo que te quería decir, que entonces, esa hora y media que yo dedicaba antes de salir antes de dormir la dedico a correo electrónico, con lo cual hasta yo mismo que soy lector pertinaz, contumaz y empedernido, hasta yo mismo leo menos, entonces es normal. Bueno, y un ratito le dedicabas los domingos a Twitter y ahora no? Bueno, pues no voy a irme de Twitter, pero bueno, pero es que esas tres, cuatro horas de Twitter me he quitado de otras cosas, ¿no? Me he quitado de otras cosas, y después al final hay otra cosa que me he dado cuenta, ¿no? Y hasta qué punto de estar en Twitter y empezar a discutir con alguien que no ha leído nada de lo que estás diciendo, ¿no? Que, que se está guiando por un Twitter que otro ha retuiteado de otro que ni siquiera conoce el contexto, ¿no? La osadía de, de gente que no sabe de qué está hablando y crea polémicas absolutamente artificiales, ¿no? Esas tormentas tuiteras, ¿no? Que se montan de vez en cuando y después el que cada vez que digo una cosa al día siguiente sea titular, ¿no? Vaya. Cuando son comentarios puramente de, comentarios como el que hace con un amigo en la barra de un bar, como siempre digo yo. Pero es que es la influencia que tiene. Es que se le ha dado, digamos, se ha dado demasiada importancia a Twitter, ¿no? Creo que Twitter, las redes sociales tienen importancia, pero en materia de opinión, de información, son muy peligrosas porque son muy superficiales. Normalmente, el que repite una noticia lo está haciendo por el titular de la noticia, no está haciéndolo por el contenido. Cualquiera puede opinar, no hay una discriminación. Es decir, cualquier analfabeto, cualquier animal, cualquier descerebrado, cualquier majara, cualquier talibán, interviene y parece que su opinión vale tanto como la puede tener Vargas Llosa, García Márquez o el premio Nobel de Economía o de Literatura, ¿no? Entonces, ese igualitarismo de la red, que por una parte es bueno y por otra parte es malo, crea un ruido que impide discernir, impide seleccionar el mensaje útil, el mensaje culto, el mensaje interesante, el mensaje respetable de lo que es pura basura internetera, ¿no? Entonces, eso no me gusta, no me gusta. Me gusta tener, me gusta moverme con creer, me gusta, si leo una información, saber de quién eres y quién la ha movido, quién la firma, la garantía de la autoridad, por decirlo de alguna forma, y en internet se pierde la garantía de autoridad y eso es algo que me hace, lo he visto con interés, me muevo por él con soltura, por supuesto, me va bien, tengo un montón de seguidores, no hablo por resentimiento, sino únicamente porque realmente tras estar tres años mirándolo muy a fondo, creo que tiene un lado muy peligroso y que la falta, como he dicho, la falta de discriminación del mensaje está creando estragos muy serios en el receptor que no está, digamos, preparado, ¿no? Hay gente que lee cosas en internet y como no tiene criterio se traga todo lo que lee de cualquier manera y eso da lugar a comportamientos, a conductas, crea opiniones absolutamente perversas y eso, digamos, ese es el lado peligroso y por eso he decidido mantenerme, no al margen del todo, pero sí ser un poco más prudente respecto a internet. ¿Eso qué significa? ¿Que vas a ser prudente tú en las opiniones que emitas? No, 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 no. No me lo creo. No, no, ser más prudente significa en cuanto al uso, al uso y al uso abundante, digamos, ¿no? Creo que lo voy a hacer un poco más más restringido y más cuidado. Yo no sé si de alguna manera eso sí le puede servir a un escritor para escuchar el ruido de la calle porque no. Es que internet, eso es lo que te quería decir, no es el ruido de la calle. Tener ese ruido de internet que no tiene que ver con la calle. A la calle y irse a la calle. Hay que tomarse copas en la calle, en los bares, sentarse a las terrazas, mirar, hablar, tropezar con la gente. Es un error. Meterte en internet, conocer el mundo desde internet es peligrosísimo. Eso es justamente a lo que me estaba refiriendo. Cuando la única información de la vida real te llega a través de internet es un filtro muy peligroso. Sabes que ahora le empiezan a sacar muchos fallos a internet y a todo lo que pasa pero en realidad internet nos ha abierto un mundo diferente, una manera de vivir diferente aunque también es el artífice de la piratería. Pero fíjate una cosa, internet lo que no te da es la preparación para estar en internet y eso es fundamental. Si no estás en internet preparado, si eres un analfabeto, internet te hará igual de analfabeto. Y en la vida también. Serás un analfabeto informado pero un analfabeto mientras que si estás preparado si a internet llegas con libros leídos, con cultura y no la cultura de diseño, cultura normal con conocimiento de la historia, de la vida, de la sociedad, de la política. Entonces es una herramienta útil, rentable, poderosa porque te permite acceder a aspectos muy interesantes del mundo. Pero si tu única fuente de cultura es internet, eres un borrego a merced del primer lobo que se haga con el titular más grande, el tweet más espectacular o el blog más atractivo. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Totalmente de acuerdo. Te decía que de todas maneras uno de los peligros de internet es que se copia absolutamente todo y que se trafica con todo y que se piratea todo. Y eso va a ser inevitable. ¿Tú crees que sí? Sí, eso no hay ley que lo pare. Eso va a ser así, va a ser así. Pero además hay cosas todavía peores porque, por ejemplo, hay artículos míos que no son míos. ¿En serio? Que ponen mi firma y uno que circula muchísimo. Bueno, que tampoco existe muy en desacuerdo, ¿no? Pero lo han puesto mi nombre. Cualquiera puede poner un nombre a Vargas. Es decir, esto lo ha firmado Vargas y a Marta Robles. Un manifiesto contra los negros de Ceuta firmado Marta Robles y lo pone y te van a poner a parir en internet una tormenta antes de que te des cuenta de que eso ha ocurrido. Todo ese tipo de cosas que son incontrolables son tan peligrosas, tan difíciles de... Pero claro, ¿cómo va a ser esto de Marta Robles? Pero claro, ¿cómo va a ser esto de Marta Robles implica una preparación previa, una educación, una formación de la que no todo el mundo que usa internet dispone? Sí, pero por ejemplo hay personas que se defienden mejor. Yo he visto que a ti te da igual que se metan contigo en un momento determinado en internet, en Twitter, en lo que sea, porque tenéis una manera de contestar tan contundente que directamente apagas todos los fuegos. Pero no le pasa a todo el mundo. Hay gente que sufre mucho, ¿tú no? Bueno, pues el internet se va llorando ya de casa. O sea, si uno sufre pues que no se mete en internet. Si uno sufre pues que no se asome. Claro, es como el que va a la guerra o el que se va a hacer... Voy a hacer turismo de riesgo en los cabos de Florida entre tiburones pues no vayas. Hombre, los tiburones muerden. Es que me metí en la jaula del león y me mordió. Hombre, claro, ¿por qué me vas a la jaula del león? Tengo muchas ganas de saber si tienes miedo a algo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un artista se llamaba Pipa Vaca. Era una chica bastante tonta. Un italiano, un artista. Y decidió que para demostrar que la humanidad era buena y no mala iba a hacer autostop vestida de novia por todo el mundo, a la vuelta al mundo vestida de novia. Empezó en Italia. En Turquía la violaron pues eso es Pipa Vaca era tonta. O sea, es ignorar lo que es la condición humana. Creerse que el mundo es el mundo de Bambi. Menos mal que lo has dicho. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía. Nadie merece que le hagan eso. Pero es evidente que fue una estupidez lo que hizo. Desde luego. De esa estupidez. pues digo que, oye, es que el mundo, es que Internet, como la jaula de los leones, como la guerra, como el Himalaya, como una tormenta de nieve en la Sierra de Guadarrama, son lugares peligrosos. Allí hay que ir llorado o preparado para cuando la nieve, el león, el turco violador o estrangulador o el soldado que dispara se pone en acción. Si te toca a ti, no quejar. Bueno, nadie te ha obligado a estar allí. Dos cosas para terminar. Sí, claro. Una, quiero saber si tú tienes miedo a algo. Sí, tengo miedo a muchas cosas. Que el cielo me quede sobre la cabeza. A nada más. Tengo miedo a envejecer mal. Tengo miedo a envejecer mal. A una, yo creo que los hombres, los seres humanos deberían poder acabar como han vivido. Entonces, bueno, pues tengo miedo a que me la... Pero yo he visto también, como he visto muchas agonías, he visto también perder la compostura muchas veces. Entonces, mi miedo es a perder la compostura. Que sea una agonía tan mala, tan imprevisible que me vaya a perder la compostura. No tiene pinta. Ah, nunca se sabe, nunca se sabe. Hasta que pase el rabo todo estoró. Eso es verdad. Y otra cosa que tengo curiosidad. ¿Hay algún... ¿Has ejercido o has tenido esa sensación de querer ser un francotirador paciente en algún momento? Es decir, a este le estoy esperando. Lo he sido, lo he sido y lo soy todavía. ¿Y le has pegado el tiro? Sí, claro, y algunos que tengo que portar todavía. Además, hay una cosa que aprendí ahí en la vida, esa que lleve, que al final todos pasan por delante, la escopeta tarde o temprano. Todos pasan, todos pasamos, quiero decir. Pues no puedo decir nada más. Gracias Arturo. Gracias a ti. Gracias.